Hola, mi nombre es Isabela Gaviria, soy estudiante del programa de química. La universidad me ha parecido muy bonita, muy espaciosa y todas las personas han sido muy amables y atentas para mi recibimiento y el de todos nosotros. Bueno, yo soy la mamá de Isabela, mi hermosita, y venimos hoy con todas las expectativas. Sé que es una muy buena universidad, ellas han sido muy felices y muy contentas, la han recibido muy bien y sé que el programa académico también es muy bueno. Siento que es un ambiente lindo, que es un ambiente campestre, entonces con todas las expectativas sé que tomamos la mejor decisión y estamos muy felices de estar acá en la universidad. Gracias. Soy Valeria, soy de química farmacéutica. La inducción estuvo excelente, me encantó el campus, es lo que más tengo expectativas de disfrutar y ya quiero empezar. Estamos muy contentos de que mi hija haya entrado a esta universidad, tenemos mucha esperanza de que se divierta, que todos los conocimientos le hagan una persona mejor, productiva para la sociedad y esperamos que la universidad piense que sea lo mejor para ella. Estamos felices de que Valeria esté acá, mucho verde, me encanta, no es tan lejos de Chía. Gracias. Estamos felices de que esté por acá, que conozca mucha gente, los conocimientos, tenemos muchos Voilàils, los relatos que están están a ser más establecidas, muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.